Miércoles del Recuerdo con Julio Sosa, así que prepárate. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y hoy es Miércoles del Recuerdo. ¿Qué es eso Rocío? Por favor, explícame. Miércoles del Recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los Miércoles del Recuerdo no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los tuviera para estar sumamente claros. Eso es el Miércoles del Recuerdo, señoras y señores. Hoy nos preparamos y tengo una recomendación. Julio Sosa y la canción Nada. Y aquí dice Julio Sosa, el varón del tango. Así que nos preparamos y le damos play. Buenos Aires, tango. Julio Sosa, el varón del tango. Primera vez que estoy viendo y escuchando a este artista. Vamos a seguir. El tango te sabe esperar. El tango es, para mí es elegancia pura el tango. Es un video estático y por si acaso estoy pausando el video por cuestión del copyright, pero voy a dejar el enlace de este video en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. He llegado hasta tu casa. Uy, no. Retrocedo. He llegado hasta tu casa. Esa voz. Yo no sé cómo he podido. Solamente la voz y la música, la melodía de un tango es como que te lleva a otro lugar completamente. Y de verdad que el tango te sabe esperar. Y los que me vienen siguiendo en el canal ya por algún tiempito, saben que a mí, yo lo había ya mencionado esto antes, que a mí no me llamaba la atención el tango cuando yo era niña. Mis padres escuchaban tango, pero yo me acuerdo que lo escuchaba, pero nada más. Y ahora de adulta, ahora como que me llama muchísimo la atención. Me jala el sentimiento, como que siento la canción. Ahora me meto en la canción completamente. Es como que te emociona también elegancia, arte, magia. Eso yo siento con el tango. Y de verdad que te sabe esperar. Como muchos de ustedes me dicen, que a veces uno de niñas como que no, no escuchan mucho. Pero después de adulta, como que ahora sí, ahora es tu tiempo. Ahora el tango te esperó. Ahora métete completamente a ese mundo que creo que nadie puede resistirse al tango. Ok, vamos a ir. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué bonita letra. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. La letra de los tangos es preciosa. O sea, hay que prestarle atención. Uno vive esas letras y son para mí reales. Son verídicas. Vamos a ir. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yullar. Para mí son poemas, poesías. Cuando escuchas un tango. Es una obra de arte. Vamos a ir. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Tristeza, hay dolor en esa canción, pero mucho amor también. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. La melodía me mata. Me da como que me da cosa. Me da escalofríos. Es una cosa loquísima. La emoción, el sentimiento que sientes. Escuchar un tango, Dios. Ese pensará mi papá. No puedo ni pausar este video, por favor. Los dioses del copyright. No me bloqueen ese video, por favor. Se los pido de todo plazo. Ok, vamos a seguir. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo pedarañas que teje el yullar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Qué ambalache. Todo es una cruz. Esos son como que los diferentes discos quizá de Julio Sosa. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. El varón del tango. Tan, tan. Ok, vamos a pararlo ahí. ¿Ahí terminó? Sí. Aquí hay mucho sentimiento, melancolía, nostalgia, arte, magia completamente. Es una obra maestra, es poemas, poesías. Es arte. O sea, simplemente arte, elegancia. Te llena el corazón, el alma. Como que te calma también, pero te enamora. El tango te sabe esperar. A mí me esperó. Eso es mi experiencia personal. Y tiene muchísima razón esa frase que ustedes me compartieron hace ya bastantes meses. Y de verdad que esa canción, yo no tengo ningún recuerdo en particular con esta canción. Porque es la primera vez que estoy escuchando esa canción. Pero solamente de escuchar un tango me hace recordar a mi padre que a él le encantaban los tangos. Y me acuerdo escuchar tangos cuando era una niña. Y después pasaron los años y nunca más escuché tango hasta hace, no sé, unos meses que me empezaron a recomendar tangos. Y yo dije, diablos, o sea, esto es arte. Y ahora, de adulta, como que ya me meto completamente. Ahora siento, puedo seguir la canción. Ahora la disfruto, que es diferente. Ahora sí puedo disfrutarla a mi manera. Me gusta sentir la canción. Y un tango de verdad que te enamora completamente. Es súper lindo. Y es para mí de verdad que es elegancia pura. Es magia, es arte. Completamente. Y me encanta. Así que si tuvieran otras recomendaciones de tango, me lo dejan en los comentarios. Pero hoy es miércoles de recuerdo. Y el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué fue lo que sentiste con esta canción. Quizá tienes algún recuerdo en particular también con esta canción. No lo sé. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.